Ayer martes se inauguró la Feria del Empleo 2015 en Palenque, la cual corresponde a la tercera de la actual administración estatal realizada en la región decimatercera Maya para seguir impulsando fuentes de empleo que generan ingresos familiares, desarrollo económico y paz social para sus habitantes. En esta ocasión participaron 25 empresas con una oferta de cerca de 300 vacantes para unos 500 buscadores de empleo que se dieron cita en el Auditorio Parque de Feria y correspondió al encargado del despacho de la Secretaría del Trabajo, Jorge Abdel Galán Ramírez, encabezar los trabajos y dar la bienvenida a los asistentes con la representación del gobernador Velasco. Ante el secretario municipal Eduardo Enrique Trejo Guzmán, representante personal del presidente municipal de Palenque, Marcos Mayo Mendoza, así como de empresarios del sector hotelero y de servicios y de instituciones educativas públicas y privadas, el funcionario destacó que con más y mejores empleos se fortalece el desarrollo económico, la justicia social y laboral. Esta última, gracias a la Junta Especial Nº 7 de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Chiapas, con sede precisamente en el municipio de Palenque.